Lo importante, lo importante de todo esto es que están... Ayúdame, compadre. Yo te lo sujeto. Súdetelo, por favor. Súdetelo. Yo doy mi vida por ti. Agradecerle a todos los... Yo no te pase nada. Agradecerle a todos los medios, a la gente que se ha logrado hacer estas representaciones. No, no, no. No puedo decir la palabra mexicana. Muchas ciudades, muchas comidas. Pero es heavy. Y que hoy en día una obra de teatro aguante 100 representaciones es muy lindo. Así que de verdad agradecerle, agradecerle también a ustedes porque ustedes nos ayudan a difundir la obra y que la gente la vea. Además vamos a partir el 8... Ahora seguimos en México, tenemos Los Cabos, La Paz. Vamos a Torreona, vamos a mi tierra. Que les va a hacer una comida en el rancho. Y después, sí me la tienen prometida. Y después nos vamos a Estados Unidos, partimos en Seattle y tenemos una gira por muchos lugares. Así que estamos muy, muy contentos. Ahorita que están los dos aquí, me gustaría que lo veamos aquí. Somos gays. Bésame. No, de verdad. No, no, hablando súper en serio. Ustedes tienen un poder increíble. No, hablando súper en serio. Y como hay un dicho que con grandes poderes vienen grandes responsabilidades. Y uno puede decir, por ejemplo, yo puedo decir, mira, ¿sabes qué? Fuentes me dijeron que tú eras ladrón. Y lo dije. Y después esta persona lo repica, esta persona lo repica. Y, brother, quedaste como ladrón. Entonces hay que tener mucho cuidado porque a veces fuentes, a menos que sea de las fuentes, las fuentes muchas veces... No, no, estamos muy entretenidos. Un segundo, estamos muy entretenidos. Tranquilo. Porque después dicen que no queremos a la... Y las queremos mucho. No, de verdad, de repente viene esa responsabilidad de decir algo que se malinterpreta. O sea, cosas que... Pablo es uno de los actores más responsables. Llega para acá. Además, ustedes no saben porque él además, obviamente, hace toda su gira como cantante. Entonces hay días que no duerme, que se toma una noche. La noche. Que llega, ahora viene llegando a las seis de la tarde. Venía de otro lugar, aterrizó a bailar al aeropuerto. Entonces que alguien diga que además llega borracho, que llega tarde, es muy feo también para alguien que... No, que alguien que además está trabajando y está haciendo un esfuerzo y hace ejercicio. Yo estoy en un tratamiento. Exacto. Y además... Y hace deporte y vamos al gimnasio y come santo. Es una responsabilidad y más cuando estás haciendo un tratamiento tan serio y nada más decirlo por decirlo, ahí sí. Y mira, a mí no me gusta responder cuando hablan ese tipo de cosas porque no son ciertas. Usted sabe por eso. Cristian, pero además tú te lo dices. ¿Qué opinas ahorita de la equipo de Jorge Espacio? Es que no vimos. Es que no... Es que no... ¿Sabes por qué? Es que no le han dado de comer y se pone así. Yo no sé. Yo no sé. Yo no sé. Yo no sé lo que pasó con Jorge. Yo siempre lo... Yo lo quiero mucho. Lo quiero mucho. Lo queremos mucho. Y no sé lo que pasó. Porque siempre hay dos versiones en la moneda. Si alguien lo jala y él reacciona también para que te ponga a jalar a la gente. Y yo siempre también lo voy a defender porque nos tenemos mucho cariño. A mí me ha costado... O sea, cuesta mucho trabajar 100 presentaciones, llevar tres meses de gira, tener la relación que tenemos. Porque esto, además de lo que ustedes ven de la obra de teatro, es como un Big Brother, como un reality. Nos levantamos y que camioneta y cinco horas en camioneta y llegamos a hoteles y... Es que no, tú me estás tratando de preguntar algo de lo que yo no vi y no sé. Es que no vio, no vio. Pero en realidad se la han criticado mucho porque ha llamado a los periodistas a algunos compañeros... Bueno, si las mujeres me jalan, les voy a decir sabrosas. ¡Ay! Digo, Cristian, cuando fue la rueda de prensa de la obra, tú y el Socorro del Estacionamiento, unos compañeros fueron a abordarlos. Y Jorge Salinas dijo... Pero es que eso ya lo habían hablado. Sí, pero ahorita las actitudes... Mira, ahorita lo importante es que están aquí, que estamos celebrando las siete representaciones, que vamos a mi tierra el próximo 19, el 20 en Torrión. Le voy a invitar al rancho, le vamos a hacer un... Le vamos a hacer un... ¿Cómo controlar eso? Porque si te controla la idea justamente para ustedes... Mira, mira cómo estamos. Mira, pregúntan, pregúntan, pero pregúntan lo que quieran, nosotros cómo estamos. Ven, muertos de la vida. Tranquilos. Somos... Por favor, partan, partan eso, partan eso mañana. Que alguien lo parta. Alguien diga, alguien diga, alguien diga... No, con los tres, con Jorge también. Sí, sí. Victoria, y... Cherlín. Sí, y yo, y... Bueno, mi gran amor es Victoria. Pero uno quiere conmigo. Ya ves cómo eres. Ya ves cómo eres. O sea, si para inventar cosas, brother, podemos inventar lo que queramos. La idea... Cherlín. Llego a Cherlín. No, a mí no había Cherlín. Mi novio a Cherlín. Sí, sí. ¿Y por eso? ¿Quién es que estamos? Yo soy... No, por ahí está. Ahí está. Mucha parrita. Yo la amo. Mi amiga, la amo de otro día. Entonces, para que siga el chile, déjenme la mía también. Ya. Para que así nos peleemos aún. Bueno, y creo que ya se calma el pleito de entre ustedes dos. Digo, no hay ningún problema. ¿Cómo crees? Sí, mira, mira. Le dejé morado el ojo. El no exalbundiente. Sí, estamos. Un besito. Un abrazo. Gracias. 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 ¡Gracias!